Cirilo Silvestre Sugasti Silva, alias Polaco, fue detenido por agentes de la Brigada Central de San Lorenzo, supuestamente por ser autor confeso del asalto a la Cooperativa Paraguaya de la Industria Limitada, Copacons, en Fernando de la Mora. La detención de Polaco, quien cuenta con nueve antecedentes por robo agravado y homicidio, se produjo en el kilómetro 35 de la Ruta 2, en un bar en la zona de Itagua. En su poder encontraron estos teléfonos celulares, uno de ellos perteneciente a la cajera de la cooperativa, dos revolver, este calibre 22 y este otro calibre 38. Además, en efectivo, 400 mil guaraníes. El comisario Justo Galeano, subjefe de la Brigada Central, dijo que Cirilo Silvestre Sugasti, alias Polaco, confesó que el dinero robado fue de 85 millones de guaraníes y que a él le correspondía 15 millones, pero que no pensaba devolverlo, ya que iba a necesitar pagar un buen abogado. El personal de esta no trajo inteligencia, logró ubicar a uno de los supuestos autores, se trata de Cirilo Silvestre Sugasti Silva. En la vía pública en Itagua, en un bar, estaba ingiriendo bebida alcohólica y hasta el lugar llegó el personal de esta. Una vez que fue aprendida, él manifestó que sí, que la suma robada fue de 65 millones y que a él le tocó 15 millones de guaraníes. En su poder encontraron dos armas de fuego, uno de calibre 38 y uno de calibre 22, con proyectiles adentro. Rafael Riveros, con tres antecedentes por robo agravado, Teodoro Benítez Marín, con siete antecedentes, Eladio Núñez García, con tres antecedentes por robo agravado, todos con orden de captura pendiente y un tal bombero, quien habría actuado de chofer durante el asalto, serían los integrantes de la banda que realizó el atraco a la cooperativa Copacoms en Fernando de la Mora y que se encuentran prófugos.